La presentación oficial del quinto Congreso Nacional de Semana Santas Quiero presentarle mi saludo y la más cordial bienvenida a Piedecuesta de apertura de este quinto Congreso Nacional de la Semana Santas de Colombia La matraca Darles la bienvenida a las múltiples delegaciones que hoy nos acompañan ¡Gracias por ver el video! 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 San Diego Cesar, Ramiro Arzuaga Araugo, Álvaro Javier Arzuaga, Ueyma Rueda, Barbosa Antioquia, Francisco Estrada, Sandra Palazzi, Compradía de Medellín, Jesús Eduardo Sánchez, Daniel Chamorro García, Margarida Oliver, Ludi Cárcamo, Medellín, Junta de la Semana Santa, Popayán, Cauca, Guido López y Camilo Cuesta. Piedecuesta, Corporación Semana Santa de Piedecuesta. Asesores y conferencistas, Sandra Milena Durán, de la Ciudad de Bogotá. Magali Vargas, de la Ciudad de Barranquilla. Javier Aula, también de la Ciudad de Barranquilla. Javier Reiskan, de la Ciudad de Montpós. Carlos Sánchez, también de Bogotá. Y, lógicamente, de nuestra Alcaldía, de nuestro municipio de Piedecuesta, Henry Obregoso, Jessica Paola García y José Luis Hernández. Un aplauso para ellos. A todos sus pueblos. Muy bonita la ciudad. La imaginamos un poco más pequeña. Pero sabemos que tiene la aboganza y, digamos, la fortaleza que caracteriza a los santandereanos. A generar ideas acerca de cómo crear un espacio para las Semanas Santas de Colombia. Cómo crear un espacio donde pudiéramos discutir, donde pudiéramos tener un intercambio de experiencias que nos ayudaran a enriquecernos, pero también a corregir muchas de las cosas que nos estaban llevando a un retroceso. Y también que llevaban a la misma Semana Santa a su desaparición. Les invito a apreciar esta muestra de la artista Oscar General, en el cual yo soy el culador de esta muestra. Y básicamente es eso. Gracias. 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 Gracias por ver el video